Y elementos del cuerpo de bomberos de Zitácuaro atendieron a tres personas de sexo femenino que fueron alcanzadas por un rayo en la segunda manzana de Apucho y de Juárez mientras viajaban en una camioneta. Una menor de cinco años de edad presentaba fuerte dolor en ambas piernas y otra más de 12 años presentaba un fuerte dolor en el oído derecho, por lo que fueron trasladadas al hospital regional para su valoración médica. En tanto, la tercera persona, una mujer embarazada, fue trasladada por la Cruz Roja al hospital donde al llegar perdió la vida.